¡Suscríbete al canal! Precisamente debido a que, según FECODE, el gobierno no ha querido aprobar el manual específico sobre las enfermedades profesionales que se ha citado a estas movilizaciones en las capitales de los diferentes departamentos del país. El gobierno nos dijo que ni el Ministerio de Educación, ni el Ministerio de Salud, ni el Ministerio de Hacienda, ni nadie, ni el Ministerio de Salud tenía los técnicos suficientes. Y ahora que el Comité Ejecutivo de FECODE, con una empresa que ellos mismos contrataron, presentamos el proyecto, el gobierno pretende que en el manual de calificación se mantenga la anterior calificación que va en contra del interés de los maestros. Miren, sin embargo, Teleantioquia Noticias tiene conocimiento de que muchos profesores no están de acuerdo con entrar a este paro. Por eso le preguntamos también a FECODE, ¿qué opina sobre la decisión de esos maestros? Compañero, aquí el tema es el tema de la unidad. Usted tiene trabajo hoy porque tenemos una organización sindical fuerte. Hoy tenemos estabilidad laboral porque tenemos una organización que es capaz de defender sus intereses. Compañero maestro, tenemos que ir al paro, a la lucha, a la movilización. Lo que tenemos hoy, nos lo hemos ganado. El gobierno no nos ha dado nada. Además de este llamado, FECODE resalta que la educación no es un servicio público esencial, sino que es un derecho fundamental de los ciudadanos y le pide al gobierno que explique la desescolarización de más de dos millones de estudiantes en el país. Sin embargo, el gobierno nacional, a través de la ministra de Educación, Janet Yija, aseguró que este paro no tiene justificación. La razón por la cual también hemos insistido mucho en que este paro no debería darse es porque ambos, FECODE y el Ministerio de Educación, en el acuerdo que firmamos el año pasado, definimos que la educación es un servicio público esencial y además es un derecho fundamental. Y por lo tanto, es importante volver a hacer el llamado a FECODE de que no hay necesidad para poder seguir avanzando en los temas de los acuerdos, dejar a los niños sin clase. FECODE asegura que su voz de protesta se escuchará en todos los rincones del país y que irán con este paro hasta las últimas consecuencias. En Bogotá, soy Daniel Muñoz Arias, Teleantioquía Noticias.